Hoy comenzamos con una nueva ronda de testigos, ya los últimos policías que quedan por declarar, algunos que intervinieron en las investigaciones preliminares o en algunas de las operaciones que ordenó la Fiscalía en su momento, allanamientos y demás, y también algunos que todavía quedan de los que estuvieron presentes el día del hecho. Y ya las semanas próximas vamos a comenzar con testimonios sumamente importantes que son los de las demás personas que estuvieron manifestándose, acompañando a los tercerizados, los tercerizados mismos, miembros de organizaciones que estaban allí apoyándolos solidariamente, que por lo tanto fueron protagonistas de los hechos en su carácter de víctimas. El testigo protegido lo que hace es corroborar cómo ocurrieron los hechos desde el lugar contrario al que lo manifestaron los propios querellantes cuando declararon en su oportunidad, como María Wenceslada Villalba, como Nelson Aguirre y los demás querellantes que patrocinamos desde Correpi, que ya declararon en las primeras jornadas de juicio. Él relató exactamente lo mismo, pero desde su lugar de integrante del grupo de choque. También aportó datos de importancia que también están corroborados por otros elementos de la causa en relación a cómo fueron reclutados, a cómo Pablo Díaz habló con distintos delegados que fueron los encargados de reclutar, no solamente a los integrantes de la Unión Ferroviaria, sino también a quienes sin serlo, como Favale, Barra Brava de Defensa y Justicia, hombre vinculado a la policía bonaerense, como lo probó el testimonio de un policía de Quilmes también la semana pasada. tenían que, de alguna forma, hacer un favor al gremio para de esa manera acceder a que ellos o algunos de sus familiares integraran el plantel de planta permanente de UOFE.